Un elefante muy elegante, la trompa muy larga, la trompa gigante Uh, muy larga, uh, gigante Hey, gigante Hey No les tengo miedo a los grandes troncos No tengo miedo de recoger hongos No les tengo miedo a los chicos rudos Quita, quita, quita tus escudos Mírame, mira, 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 siénteme Y escucho sin mentiras, rainforest, no estoy sola Feel the tropical love, tenemos cuatro horas I like the way you move la trompa Feel the rhythm of jungle bongo I like the way you kiss la boca Let's play the game of love, let's talk Un elefante muy elegante, la trompa muy larga Un elefante muy enfad